Tras la votación por parte del Consejo para no renovar la patente de restaurante de turismo y alcoholes al tradicional restaurante El Arriero, no podrán seguir realizando allí ningún evento o fiesta con bebidas alcohólicas. Los vecinos del sector se mostraron conformes y esperan ahora sí dormir tranquilos. Si aquí los vecinos lo que no estamos de acuerdo es en la bulla, no en que se hagan las fiestas propiamente tal, porque todos tienen derecho a divertirse, pero es la bulla en la noche, en la madrugada, los escapes libres, las carreras, los gritos, es el tema. Siempre se han hecho las fiestas de fin de año, las fiestas de los colegios, pero nunca ha habido el desorden que habrá habido estos últimos años, que son dos años, no sé cuántos, que no sabemos de qué es, porque esto se transforma en la noche en una carrera de auto, en una gritaera de gente curada, juventud sobre todo, un desorden tremendo. Como les digo, era terrible, los autocarrías, los jardines, todo, sopeazos, vidrios, vasos tirados en los patios, donde tiran, allá afuera del parque, hacia las casas. La mayoría de las personas del sector, cuentan, son de la tercera edad y llevan más de 30 años viviendo allí, pero dicen que hace dos años la situación de fiestas se salió de control, ya que quienes participan de ellas, salen a seguir su celebración en la plaza cercana y además del ruido, dejan el barrio lleno de basura, principalmente botellas y latas. ¿Qué tantas basuras ha llegado usted a sacar de este parque? Bueno, nosotros acá a veces sacamos bolsas grandes, de esas bolsas grandes de 120 por 90, llenas de basura. ¿Cómo le ha afectado usted el tema de las fiestas que se hacen en la calle? No se puede dormir toda la noche, los escándalos, insultos, vienen con los autos, entonces abren las puertas, cierran las, se ponen a tomar afuera y todo el desastre que después tenemos que limpiar toda la vereda llena de botellas, de todo. El jefe de patentes de la municipalidad dejó en claro que con la no renovación del documento, el Herrero tiene la posibilidad, si así lo desea, de renovar la patente comercial de restaurante con la que podrán seguir vendiendo solo alimentos. Eso sí, terceros podrían solicitar un permiso especial para hacer eventos. Implica que el uso que había de esta patente, donde aparentemente había fiestas asociadas a esta patente, no va a poder continuar. Otra cosa distinta es que en el marco de lo que establece la ley de alcoholes, en su artículo 19, existe la facultad de otorgar autorizaciones especiales transitorias para determinadas actividades en el marco generalmente de actividades de promoción turística u otras, las que deben ser ponderadas en su oportunidad. ¿Y en esa sí puede haber alcohol? Eventualmente podría haber consumo de bebidas alcohólicas. Los vecinos esperan que esta medida se mantenga en el tiempo y que el Herrero siga funcionando como siempre ha sido, un restaurante tradicional y si es que hacen eventos, pese a que no tienen patente de salón de eventos, no sean fiestas para jóvenes hasta el amanecer.